Cuando tu hijo trate de dejar el pañal, sucederán accidentes y regaños que pueden dañar su autoestima en esta etapa. Pero con los calzoncitos desechables Huggies Pull-Ups Noche y Día, aprenderá a dejar el pañal sin presiones. Infórmate mejor. Entra ya a pullups.com.mx. Pull-Ups Noche y Día. Aprende y junte los une más.